y bueno mis amigos les vamos a mostrar esta bonita chevy silberado del 2006 cabina y media que la verdad me parece de lo mejor que ha sacado Outerworld se las vamos a mostrar a detalle rápidamente vamos a sacarla de ese blister y vamos a ver la calidad de esta pieza para empezar el frente que tiene brothers me parece bastante bastante bien hecho vean nomas que belleza bien hechecito ese frente este fue de las camionetas que duró muy poquito tiempo o por lo menos el modelo se le abre su cofre el motor no viene detallado pero la verdad que se ve genial me gusta más que la de una sola cabina no sé por qué la de una sola cabina se me hizo bastante tosca esta creo que tiene un modelo exacto la neta está muy chida sinceramente por eso me animé a comprarla sabemos que Outerworld tiene base metal y prácticamente todo es metal con llantas de goma las llantas le quedan de maravilla si se le abre les iba a decir no se le abre la caja si se le abre la cajita vean nomas que chulada brothers detallado en la parte de atrás aquí trae me parece que es un 99 las luces detalladas la placa mis brothers vean de su plaquita y aquí está esta bonita Chevy del 2006 no sé qué les parece a ustedes muchos nos quejamos de Hot Wheels no pone los espejos este si trae sus espejos lamentablemente no abre puertas pero sería genial que abriera puertas también pero creo que es una pieza bastante bastante chida que puede estar en tu colección si coleccionas camionetas así es que déjame tu comentario qué te pareció este pieza de Outerworld la verdad a mí me gustó mucho y obviamente que se va a quedar en la colección esto es mb2 esto es mb2 colgadita como tiene que estar